En un hecho que causa bastante asombro, un señor en Santiago está pidiendo a las autoridades que le quiten la vida a su hijo. ¿Qué fue lo que usted le dijo a la policía? ¿Usted dijo que si le podía matar? Sí, entonces me dijo que si yo tenía con qué enterrar, yo le dije, mate los que yo aparezco, le dije yo. ¿Y por qué usted pensó, usted siendo el papá de a su propio hijo? Porque me tiene ya en sus obras, ya yo no lo aguanto a él. Me dio una gocea en el tiempo acá también. ¿Le dio a usted? ¿Con qué te dio? Yo iba caminando y ya la ropa ya estaba y me dio en el cayón. ¿Cuántos robos ha hecho él ahí en el área? A mí y a esta mucha gente puede querer.